ay que pasa delicios vamos allá vamos con un twitch fails como siempre en este caso va a ser todo de tías de que hacen streaming en twitch y va a ser como una recuperación del 2016 así que vamos allá vamos a ver que tal esta yo creo que estará bien más que nada por la visualización y tal que estoy viendo pero bueno 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 ok ok vamos a verlo se va a comer un platanaco eh me gustan los plátanos es preciosa comiéndose el plátano oh parece un bonito míralo un bonito oh yeah baby yo voy cojonudo esta está con la gui que le pasa que hace ah es la guitarra se le ha petado la guitarra que es eso parecía agua cayéndose que cojones es eso esta lloviendo la comida no se que esta pasando la verdad bonita silla ahí con el mando de la gui parece como algo friéndose un huevo o algo así no se tíos no se que esta pasando de verdad no tengo ni idea what the fuck media vida ahí si parece un huevo friéndose que hambre por cierto joder 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 casi que man el apartamento obviamente madre mia willy podria poner el la pantalla de lol mas pequeña no no le han hecho el prank de la puerta que suena la puerta y se quita los cascos el prank de la puerta se quita los cascos pero no oye como que estan llamando a la puerta pero sigue sonando y se va a ir a a ver no creo que se puede poner así vestida para hacer un streaming de videojuegos a ver jajaja 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 porque chupas bolas en en Runescape cuantos años tienes jajaja 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 mario le esta diciendo guarr Prinzip el chaval y jajaja jajaja اس porque no necesito mas jajaja no? quANTes deposito jajaja No sé por qué está hablando con el niño. No se lo quiere decir la edad que tiene el niño. ¿Por qué la enfocan? ¿Por qué la enfocan tanto a la chica? Y se va cosplayada. Vaya cosplayito guapo. Me ha tocado los pechotes. Eso entre hombre y mujer no está bien visto. Pero mujer y mujer sí. No sabe escribir. ¿Qué coño escribe? Lechada en toda la boca. Madre mía. Cumsot. Cumsot. Esto es Brazzers ahora mismo. Me lo va a cancelar YouTube. Me va a poner un strike por subir porno. A la plataforma. Oh no chicos, lo tendré que censurar. Está jugando al Hearthstone. ¿Y el otro detrás qué hace? ¿Verla al culo o qué? Me está mirando el culo. No entiendo este clip. ¿Algo tendrá de divertido? Lleva el tipo de la gorra. Oh sí. Quería hacerlo de... Me parece que vas a morir virgen. Chico de atrás. Sí. Sí. Oh que me estiro. Claro. Soy un troll. Soy un trollazo. ¿Qué? El tipo se corta. Haberlo hecho delante de ella. Aaaaaaah. Venga va. A la que no mire la webcam. Le va a dar. ¿Qué le da? ¿Qué le da? A la que no mire la webcam. Le va a hacer fotos. ¿Por qué enseña el móvil? Está ahí haciendo el... El focus en el stream de la chavala. La chavala está hasta los cojones de él. Del tipo. Sí la ha echado al final. Verás tú al gato. Le da un... Un arañazo o un mordisco de esos mortíferos. O con la cola en la cara. Oh. Le araño. Es que los gatos tienen muy mala hostia, Dios. Cualquiera que tenga un gato lo sabe. No hay que jugar de cara a ellos. Porque te revientan. Ha dado un error. ¿Dónde la...? Dios santo. ¿Dónde le ha arañado? ¿Dónde coño le ha arañado? ¿En el ojo? Ala. El karma, gato. Está tan gordo que ha tirado la silla. El gato. ¿Dónde lo ha arañado? ¿Dónde lo ha arañado, tíos? ¿Que está sangrando un huevo? No perderá el ojo, ¿no? Es una polla. Es una polla. Madre mía. Madre mía, Willy. Qué mala hostia el gato. Pero, pero... ¿Dónde le ha arañado, tíos? ¿Dónde? ¿En qué parte del ojo para sangrar así? Flipo. Bueno, otro clip. ¿Esta qué la pasa? ¿Qué la pasa? ¿Qué la pasa? ¿Qué la pasa? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? No me va a ver un beso. Uh, playa esta una para... Está en la zona del Friendship Zone. ¿Esta chica quiere tomar una chica? Está friendzoneado. ¿Eso? Sí, no creo que eso es bueno para ti. ¿Qué te crees? No me voy a comer. No creo que eso es bueno para ti. ¿Por qué? Puedo caer a ti y nada va a pasar. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Puedo cagarme en ti? No sé qué ha dicho exactamente. Pero bueno, tío. A ver qué hacéis ahí con las tetas. Vamos a ver. ¿Me lo explica alguien, por favor? No puede... Todo es todo lo que se trata de las tetas. Es una tetas, sí. Yo... Yo lo sé. Tengo una tetas. Nosotros hacemos la tetas. ¡Bum! Ahí está la tetas. ¿Qué hacen esas tías ahí en el stream? ¿Qué hacen esas tías ahí en el stream? Ok, bien. ¿Qué es el tío? ¿Qué es el tío? ¿Qué es el tío? Un chino. Chino winner. ¿Y esto qué es? El Pokémon y... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Le muerde un pescado. Ha hecho el ángel. Muy bien. Ahí suelo encima. O sea, que es que es tan profundo que se habrá dado incluso. Madre mía. ¿Qué en coño suena? Hay un incendio. Hay un incendio. Se está quemando. No sé qué es. Parece como los árboles de al lado, tíos. Y en vez de cerrar el stream... Se pone señal en vez de irse corriendo. O sea, ¿es tonta o qué? Y sigue streameando. Con el móvil. Flipa, chaval. Flipa. O sea, está el fuego al lado de su casa. Vamos. LOL. Llegó hasta el lado casi el fuego. Fijad cómo se ha quedado. ¿Qué está haciendo? Como si tuviera un orgasmo. Zumbándosela. What the fuck, tío. Madre mía, ¿qué cerca está la mujer del incendio? Le ha agarrado el pene ahora mismo. Ahí, bien agarrada. ¿Qué están haciendo, tío? De verdad, esto es un streaming de algo. No entiendo nada. ¿Cómo se desvirtúa todo? Verás el gato. Verás el gato. Algo lía. Se cae o algo. ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Por qué? Verás el gato. Torpe. Se ha pegado una hostia. A ver si aprende y se despierta. Se ha pegado la hostia de su vida, el pobre. Hay un pobesito. Esta por lo menos tiene el juego a pantalla completa. Es que las que lo ponen ahí en chiquitito, en una esquina, es absurda. Bueno, creo que se ha acabado el vídeo. No se me ha hecho excesivamente largo. Y era largo, ¿eh? Bueno, tíos, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo este de fails, de Twitch. No sé, parece que el primero os gustó muchísimo. Pero vamos a ver si este también tiene la misma repercusión, ¿no? Que lo veis bastante, si que os mole y tal, no sé. Yo sigo subiendo. Si os mola, yo sigo subiendo y ya está. Así que nada, un besito. Os quiero, guau. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Vamos los cenicers, demostremos quiénes somos. Somos todos para uno y también uno para todos. Zen es nuestro lobo, pues no necesita gancho. Ya que es único en el globo y siempre lo acompaña Juancho. Si has sacado una sonrisa, pues no tengas tanta prisa. Deja un like, pues se agradece más que en verano una brisa. Y es que la risa sin previstas que te saca este canal. Hace que entre tantas listas este sea el más especial. Puedes comentar hasta dejar tu suscripción, pues él te va a contestar. No eres uno más del montón. Te lo digo de corazón, pues esto no tiene misterio. Comparte esta diversión, pues seremos un gran imperio.